¡Ay, qué hermosura! Gracias, Lore. Miren, acabo de recibir un detalle de Aida, que es nuestra televidente. Y de verdad, muchísimas gracias, porque le dejó un detalle a mi hijo, que dice, felicidades por tu grabación. De verdad, me erizó la piel, porque es lindo. Yo siempre lo digo, parte de mis bendiciones es este trabajo, y poder compartir con todos ustedes esas bendiciones que Dios por gracia me regala. Y a toda mi familia, así que Aida, me hizo el día. Créanme que mi hijo se va a poner muy contento. Gracias a todas las personas que están en Sintonía de Hora El Salvador, que siempre nos premian con su fidelidad, que están ahí día con día, con el café, como dice Kendra Urbina, con el plátano, simplemente encolchado, o apuradito que ya se va al trabajo, o al trabajo. No importa, lo importante es que está pendiente de nosotros. Como siempre, un beso a mis fanpechochos, otro a los pajaritos del Twitter, que Dios me los bendiga, y que tengo un miércoles, ombliguito a la semana, frase choteada, pero es verdad. Ombligo de la semana. Vamos a disfrutándola en Hora El Salvador, bendiciones para todos. Buenos días. ¿Cómo están? Bien. Es la misma persona que nos mandó las cartitas. Sí, sí, la misma. Mira, hay personas que son bien detallistas, como el caso de Aida, un abrazo, saludos, por todos los detalles que tiene con cada uno de nosotros. Leela, por favor. Mira, dice, Selena Chanta, solo le sigo para felicitarla por la próxima grabación de su hijo, y deseo que se recupere pronto la Ramona. ¿Ves que la Ramona es parte de la semana? ¡Ay, Ramona! ¡La Ramona! ¡No, no, 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 la Ramona! Gracias y bendiciones, hermosa. ¿Trae el perrito algún día para conocer? Ya está, ya está, la Ramona. Bueno, saludos a todas las personas que traen a las redes sociales de cada uno y las genéricas de la empresa, nos están siempre dando su beneficio de temas, saludando, haciendo reportes, en fin, ¿verdad? La Ramona es hoy por hoy, un método comunicacional espectacular. Y con ese fondo de la Culiquitaca, ¡comenzamos! ¡Mada mía, buen día! De eso se trata. Nos encanta que usted siempre inicie su jornada con nosotros, que pase bien, alegre su mañana, que se llene de cosas positivas, que se informe de todo lo que pasa en el mundo con las redes sociales y que, por supuesto, disfrute del miércoles de estreno de películas, de todo lo que tenemos para la gran pantalla, una de mis secciones favoritas porque me encanta el séptimo arte y para los cinéfilos también tenemos opciones muy bonitas, muy interesantes para que usted disfrute junto con nosotros, así que quédese con porque estamos comenzando. ¡Hola, Salvador! Así es. ¡Buenos días, buenos días, buenos días! ¿Cómo está? ¿Cómo amaneció? Amo despertar junto a todos ustedes. Amo despertar y, por supuesto, recordarnos de que realmente trabajamos para ustedes y el día de ayer tuve la oportunidad de estar en un cumpleaños en el lugar donde se juega boliche. ¡Qué bonito! Y había alguien que se llama Franny y me dio un papelito para saludar a sus dos hijos, así que dice así, dos puntos. Un saludo para mis dos hijos lindos que los amo con todo el corazón. Imagínate, no con la meta, de verdad, con todo el corazón. Toto y Nau y a mi familia y a mi esposa Mirna y un saludo para todos los de Ola El Salvador. Se les aprecia mucho y éxito. Dice él que nos ve todas las mañanas y es que realmente, bueno, el día de ayer la pasé bien y cuando veo que él se me acercó la pasé muchísimo mejor porque realmente que se acerquen a nosotros es una bendición que nos sonrían, hacerlos sonreír y por supuesto ser parte de su familia también todas las mañanas nos hace sumamente felices y es por eso que realmente yo en lo personal me imagino que ustedes también y, bueno, Ola El Salvador nos caracterizamos por eso porque nos encanta estar con la gente, así que con todos ustedes, así que eso parte de nuestra familia, ustedes son Ola El Salvador. Ola El Salvador. ¡Michael! Ya estamos listas para la batalla, listas, preparadas. Ah, y te pongo. Kiko. Aquí alguien que va llegando y lo salve. Eso. Oh my God. Pero bueno. Uno, dos, tres, cuatro. Hay algo que recordar también a todos y es que el viernes, el viernes. ¡Salve! ¡Aaah! Nos está sorprendiendo con la música, chavito. Lo quiero decir que es que yo voy a tener la batalla del sobraje. La batalla del sobraje. ¿Y saben cuál vamos a interpretar? A ser eje. A ser eje de sombra. Una cosa que nos pasa aquí espectacular. Lo más espectacular le va a salir a Luciano Morán la presentación que va a tener este próximo día. 19 de noviembre en Punta del Este, en Uruguay. Recuerden que él nos está representando como un gran... ¿Hoy es el último día? Exacto, hasta las 2 de la tarde lo anunciábamos. Por favor, tiene que apoyarlo a Luciano hasta las 2 de la tarde. O sea que ahorita... Es día de tuite. Es día de tuite. Hoy no nos quitan el celular porque vamos a poner... Mira, vamos a estar tuiteando, vamos a estar tuiteando, vamos a estar Facebook-eando a lo buen salvadoreño. Por favor, apóyelo a través de las redes sociales. Recuerden, arroba Luciano Morán. Yo apoyo a Luciano. Pero hay que utilizar el hashtag. Fic Punta del Este. Fic Punta del Este. Fic Punta del Este. Si me lo pueden poner en pantalla para que las personas lo puedan escribir tal cual. Se pone el numeral... Fic Punta del Este. Es sumamente importante que utilicemos a la hora de poner este tweet porque ahí es donde la gente del festival se da cuenta quién es el que tiene mayor cantidad de apoyo a través de las redes sociales en Twitter. Si se le complica, mi querida Gigi, puede ver nuestros Twitter personales que hemos puesto, nuestro Twitter. Ahí en nuestro tweet está como lo hemos puesto, el hashtag, para que usted tenga una idea, si quiere dele copiar y pegar. Vamos a hacer información toda la mañana. O si quiere, pues repite, lo importante es que esté suene y suene el hashtag FIC, recuerde, junto, perdón, Punta del Este. Así que apoyemos a Luciano Morán que este viernes nos va a representar. Miren, y si ustedes ingresan a ese hashtag, se van a dar cuenta que también otros países han estado apoyando fuertemente a sus representantes y no es posible que de parte de El Salvador no llenemos a Luciano con muchas tweets. Así que miren, hay que usar el Twitter. No, no, lo que quiere decir es que hay que agradecer a las personas que a Luciano, porque hay un montón de gente que a Luciano también. Pero pueden repetirlo, ese es lo que puede repetirlo. Luciano, la última vez que hablé con él, si me permite hablar, me decía que más que estar nervioso por dar, digamos, un boy show, o sea, tonar bien, aunque no se le olvidara la canción, me comentaba Luciano, es más bien aquella responsabilidad en un momento determinado de poder representar el país. Y fíjate que eso es importante, porque cuando tú, ya sea el deporte, cualquier rama, cualquier disciplina del arte, en este caso, es una carga. Entonces, me decía Liza para ti, Mera, que lidiar con esa carga no es fácil, más que cantar, sino que es una cosa que suele... Exacto, no lo puede describir. Exacto. Exactamente, así que por eso queremos apoyar a Luciano, como le decíamos, llevar todo nuestro apoyo, toda esa fuerza de las personas, todas nuestras bendiciones, de verdad, pero es importante, es importante. En este festival también se gana con este apoyo y queremos que los organizadores vean cómo nosotros le hemos estado dando duro y dale, duro y dale con Luciano Morán y su canción, que si usted la quiere apoyar, eres mi vida, eres mi vida. Luciano Morán. ¡So! Eres mi vida. ¡Ah, no! ¡Miren! Eres todo lo que yo esperaba. Hablando de las Spice Girls, nada que... ¡Sentémonos! ¡Va! 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 No, las Spice Girls, a ver si podemos hacer, bueno, como nos faltarían dos integrantes, a ver si te animas a hacer una de las Spice Girls. ¿Usted podría hacer? ¿Verdad? ¿La Spice? ¿La que podría? ¿La deportiva? ¿La deportiva? ¿La posh? ¿La posh? ¿La posh? ¿La baby Spice? Yo soy baby Spice. ¿La ginger Spice? ¿No faltaría la...? ¿Ahí está la pauta? ¿La Mel B? ¿Quién era? ¿A qué vamos a rezar? Mel B. ¿La Mel B era la Spice? ¿A qué vamos a rezar? La Mel B era la morena. Y Mel B es la Sporty Spice. ¿Y ya saben ustedes...? ¿Ustedes van con las cerejas el viernes? Mañana el viernes. ¿Sí? ¿Ya sabemos? ¿No pasamos mañana? La Paola también, sí. Es una de Ariana Grande, que ha hecho con... Me dijeron, pero el nombre se me olvidó. Ya las averiguo. ¿Y Gigi Azalea? Ah, pues con ella. Pero bueno, ¿saben qué? ¡Eso! Ya comenzó la mejor revista en la tutina del mundo planetario, galáctico, mundial, con sonrisa, con todas las cosas lindas del mundo, que se llama... ¡Hola El Salvador! ¡Woohoo! 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 ¿Qué? 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 ¿Me vas a traer? ¿Dos perfumes? ¿Ocho y medio en zapato? ¿Es mol? ¿Está bien? ¿Vaya, Luciano? ¡Negro, blanco! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cállate! ¡Que vos no te va a traer nada! Estoy hablando con Luciano Morán. Ojalá podamos contactarlo con él porque me está diciendo qué horas son allá ahorita, porque acá ahorita, porque obviamente tengo... Vamos a ver. Ojalá podamos hacer el enlace con él. Ahorita la productora está tratando de comunicarse con él para que nos cuente qué es lo que está haciendo. Recuerden que Luciano se va a enfrentar este día sábado, es el 19 de noviembre allá en Uruguay, representándonos con esa canción hermosa que Luciano lleva que se llama Eres mi vida. Letra y puño del muchacho también acompañado de... Perdón que ahorita se me olvidó el nombre. ¿Quién lo acompañó, Luciano? Ahorita voy a investigar para no quedar mal con ustedes de quién fue que trabajó con Luciano con esta canción, por supuesto, y en el video maravilloso en la playa. Así que todos estamos apoyando a mi querido Luciano Morán, de verdad que ojalá que le vaya súper bien. Es este sábado, la competencia usted la va a poder ver. Recuerden, el canal de YouTube de Luciano, si usted lo quiere apoyar, tiene que hacerlo en Twitter. No hay que dar retweet porque no cuenta, pero usted debe de ocupar el hashtag o el numeral yo apoyo a Luciano Morán, F-I-C, TIC, Punta del Este, y yo apoyo a Luciano Morán, es el otro hashtag que usted debe utilizar. De verdad que estamos súper emocionados, súper emocionados. Luciano va con toda la alegría, con toda esa energía positiva de dejarnos bien, bien, bien en alto el nombre del Salvador. Ahí está la página web, recuerden que se las presumíamos la semana pasada también, para poder apoyar a Luciano. Ahí están, miren los hashtag que usted debe utilizar. Dele copiar y pegar, si usted quiere, para que no se le complique. Ahí están, yo apoyo a Luciano Morán, arroba el salvador, FIC Punta del Este, aquí lo está viendo usted, la cuenta de Twitter de Luciano también, para que lo haga. Y bueno, lo bonito de esta página es que, ¿qué pasó? Sí, lo único que usted debe de hacer, es que acá aparece el pajarito, como se lo decíamos con Luciano, entonces lo que debe de hacer usted ahí, es direccionarlo, y ya se va completamente, entonces ya empiezan a contar esos apoyos. Exacto. Y me dicen también, bueno, de los vínculos para que usted lo pueda apoyar a Luciano, entonces no se preocupe, se va el pajarito, y ahí directamente ya cuenta ese voto, y le aparece un tweet, obviamente en su Twitter. Si usted quiere saber más de Luciano, su trayectoria, sus presentaciones, dónde puede contactarlo también a Luciano, ahí están sus patrocinadores, las opiniones que le dan, Henry Mejía León, también dice, yo apoyo a Luciano, José Guerrero, que es otro de nuestros grandes artistas nacionales, también, Henry Urbina también, que ahí le da su apoyo, miren ahí está, L Saldaña, también Fran Arevalo, nuestro chef, Bárbara, que es su esposa también, Miguel Lemus, son todos los que están apoyando a Luciano Morán, y bueno ahí están, miren les decíamos, vamos Lucho, pasatela bien, le dice nuestro chef Arevalo, Henry, nuevamente, ahí están todos, los red también, miren qué emoción, qué bonito que entre compañeros podamos apoyarnos, Gato Deportes, que también ha estado con nosotros también, entonces todos estos tweets, cuentan obviamente, porque llevan el hashtag, así que, lo que les hacíamos hincapié con Luciano también, es que escucharan mucho la canción, porque íbamos en segundo lugar, hoy por hoy, ya le voy a preguntar a Luciano, cómo vamos, íbamos en segundo lugar de la canción más escuchada, entonces por eso insistía, yo le decía, por favor escuche, eres mi vida, eres mi vida, que es la que está sonando, para que caminara un poquito, y se colocara en el primer puesto, o en el primer lugar, Lore, eres mi vida, eres todo, ah, sí, 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 así es, así es, me dice Gigi, que les recordemos, que sólo importa Twitter, por eso es que estamos haciendo el hincapié, de utilizar el pajarito, o tuitear, y hacerlo, sólo van a valer los de Twitter, recuerde, arroba, sí, punta del este, ahí está, sencillo, de verdad, si sólo quiere apoyar, o puede ver nuestro tweet, de verdad, para que usted lo vea, y se apoye, que embampado, ya el trajecito, y toda la cosa, Luciano, hola a todos, en El Salvador y el mundo, después de un día, muy intenso en Uruguay, dice, tuve la oportunidad de cantar, frente a autoridades de turismo, de este bonito país, también conocí a otros participantes del festival, grandes músicos, gracias a todos por el apoyo, la actividad en redes sociales, es importante para el festival, por eso te agradeceré, tuitear, dice, yo apoyo a Luciano Morán, que representa a El Salvador, en el, ahí está, miren, FIC, Punta del Este, ahí está Luciano, y qué bueno, porque obviamente, está en toda esa preparación, está compartiendo con todos sus compañeros, y qué bueno, que tengan la oportunidad, también, de conocer otras autoridades, que están ahí en el país, y le va a ir muy bien, le va a ir muy bien, ya van a ver ustedes, pero, necesitamos también de su apoyo, y ahí está la canción, que es maravillosa, dedíquese, dedíquese a su mamá, a sus hijos, a su novia, a su esposo, dedíquese a usted solo, por qué no, por qué no, es hermosa, así que ahí está Luciano, vamos a ver el video, día 2, de nuestro querido Luciano Morán, en Punta del Este, en Uruguay. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, estamos aquí, con nuestro buen amigo Raúl, vamos dirigiendo, nos vamos a dirigir, hacia el Hotel Embajador, y bueno Raúl, bueno, gracias, por quedarnos aquí, en tu servicio, de Uber, pero, contamos cuánto tiempo, tenés de ser Uber? Hace poco, prácticamente, ahora, dos meses que estoy, en el servicio de Uber, yo soy jubilado, soy jubilado, entonces, yo me metí en esto, porque la jubilación, baja mucho, ok, y bueno, para hacer un, no tengo guinaldo, no hay guinaldo, no hay guinaldo, entonces, esto es un, un extra, bueno, y aquí, por donde estamos, ahorita, aquí en Montevideo, estamos en Rivera, y Soca, esta es la parte del Pocito, del Pocito Norte, el Pocito Surta, para que, a la izquierda, y lo dirigimos, al centro de Montevideo, a la centro de la ciudad, vamos por Rivera, toda Rivera, hasta llegar, a la avenida principal, que es la 17 de Julio, ok, vamos a transitar, un poco por 18, bajamos, luego vamos a bajar, por Ejido, este, bajamos, bajamos por Ejido, hasta que la primera, paralela, que es la calle Colonia, donde está el embajador, donde está el embajador, bueno, bueno, ya escucharon ustedes, vamos ahorita, hacia el hotel, con nuestro amigo Raúl, y bueno, nos despedimos, y seguimos conectando, recuerde, visitar el sitio web, lucianomoran.com, desde Uruguay, mucha suerte, mucha suerte, buena estadía en Uruguay, este, y bueno, espero que vuelvan, perfecto, que tengan un buen recuerdo, acá de Uruguay, gracias, gracias. Bueno, ya llegamos al hotel, vamos a ver que, que nos dicen aquí, así que, este es en pendiente, de todo lo que vamos a estar, tramitiendo, en vivo. Bueno, ya instalados en el hotel, estamos conociendo, un poco todavía, lo del centro, aquí de Montevideo, y ya, son aproximadamente, las 5 de la tarde, aquí en Montevideo, y vamos a, en un par de horas, vamos a ya, tener una reunión, a conocer a todos los participantes, de este festival internacional, de la canción, aquí en Uruguay, y bueno, así que pendiente, recordarles, toda la vida, de que, pueden seguirme, en las diferentes redes sociales, Luciano Moran, oficiales en Facebook, Luciano Moran, en Twitter, Luciano TV, en Instagram, y también el sitio web, lucianomoran.com, lo que vamos a estar, transmitiendo en vivo. Así que, un saludo para todos ustedes, desde Uruguay, con este video, para el saludo. que super chivo, a doble cámara, que empompado, se re busca, está bien, Luciano, de verdad, te aplaudo, en serio, te animo, miren, pone, lástima, porque ya el transporte, viene por mí, así es esto de los artistas, no tienen tiempo para nosotros, pero bueno, ahí tenemos noticias de Luciano, lo más importante, es que usted lo esté apoyando, por favor, recuerde, métase al canal, de YouTube, para que sea más fácil, de Luciano Moran, así es más fácil, se direcciona, de un solo, como decimos a los buen salvodeño, o si usted lo prefiere, pues hágalo desde su Twitter, mire, solo póngale, te queremos Luciano, o te quiero, y de ahí utilice, el hashtag, y el hashtag, yo apoyo a Luciano Moran, es sumamente sencillo, de verdad, el que quiere, puede, y es el que usted quiere, apoyar a Luciano Moran, así que le deseamos, todas las bendiciones, ojalá podamos comunicarnos con él, después, le tal vez le queda chance, al artista, vamos a hacer una pausa, y continuamos con más de Ole El Salvador. Vamos a llegar a este espacio, a hablar sobre, lo que se conoce como, la zona de confort, o aquella, este, digamos, burbuja, uno, un momento determinado, no se quiere salir, la zona de comodidad, verdad, que todos, obviamente, sabemos que es muy agradable, pero de repente, hay que tratar de romper eso, para, cosechar más éxitos en la vida, hoy nos acompaña, nuestro amigo Miguel C.P.A. Bienvenido. Bienvenido. Life Coach, o Coach de vida, que muchas veces ha estado con nosotros, y vamos a dedicar este paso blandos. ¿Cómo estás? Bienvenido. Todo bien, gracias a Dios, que bueno que me invitaron, que bueno estar acá, compartiendo con ustedes, vamos a platicar de este tema, del que se habla mucho, pero a veces, no sabemos exactamente, qué es la zona de confort, y cómo salir de ahí. ¿Qué es entonces, la zona de confort? Porque cualquiera puede pensar, bueno, es cuando realmente, tengo un buen trabajo, cuando gano el sueldo, que necesito, cuando a lo mejor, ya tengo mi familia, pero realmente, ¿cuál es la zona de confort? ¿En qué nos afecta, nos beneficia? La zona de confort, es algo natural, en todas las personas, es un área mental, por decirlo así, sí, es un área, en la que nos sentimos, bien, en la que nos sentimos, plenos, en la que sentimos, que podemos movernos, con comodidad, por eso se llama, zona de confort, ahora, eso es normal, todos la tenemos, de hecho, nosotros como personas, somos seres, que le gusta la tradición, que le gusta la rutina, eso es natural, en todas las personas, pero la zona de confort, se vuelve tóxica, cuando por nuestros miedos, vemos bloqueado, nuestro potencial, en la zona de confort, es tal, a veces, que no desarrollamos, todo, lo que podemos llegar a ser, como personas, el temor, no sé llamarle temor, es normal, es decir, la línea que cruza, que divide entre, me atrevo, no me atrevo, o sea, eso es normal en el ser humano, es decir, exacto, de hecho, la zona de confort, está delimitada, por nuestro miedo, por nuestro temor, que nos genera muchas veces, ansiedad, y por eso, por eso mismo, no salimos de nuestra zona de confort, es eso normal, si es normal, habemos personas, que tenemos menos aberración, al miedo, por ejemplo, que somos más atrevidos, que nos gusta animarnos, un poquito más, somos más aventados, hay otras personas, que son más conservadoras, lo podemos ver, por ejemplo, cuando queremos ir a cenar, a un lugar, hay gente que no le gusta, ir a lugares nuevos, a probar comida nueva, hay otras personas, que son más aventadas, y en cualquiera de los dos casos, es normal, y está bien, a donde la zona de confort, es un problema, es cuando nuestros miedos, nos limitan, para la persona, que podemos llegar a ser, un ejemplo con ustedes, imagínense, que cuando los llamaron, y les dijeron, que ustedes iban a ser presentadores, de este programa, ustedes dijeron, híjole, pero a mí me da miedo, hablar en público, me da pena que la gente me vea, qué va a pensar la gente, eso los pudo haber limitado, eso los pudo haber dejado, una zona de confort, pero gracias a que superaron eso, ahora están acá, y ustedes pueden activar a la gente, en todo el salvador, todos los días, y se hace el intento, lo importante es hacer el intento, porque yo creo que al final, cuando tenemos ese reto encima, nosotros nunca tenemos la certeza, de que estamos capacitados, para hacerlo, pero nos vamos a probar, a nosotros mismos, que lo podemos hacer, en eso, pues ya en las labores, y ese es precisamente, uno de los temores más grandes, si hay algo, a lo que la gente le tiene miedo, es a qué pueden pensar los demás, es una de las barreras más grandes, que tiene nuestra zona de confort, no saber que van a pensar los demás, y hay muchas personas que dicen, no, no me importa, pero realmente, al fondo, o sea, siempre, siempre, siempre nos importa, porque quieras o no, no somos aislados, pues, sino que, somos parte de la sociedad, y por eso es que sí, nos importa, es sano, que nos importe, lo que los demás piensan de nosotros, es sano, y es normal, y eso, nos limita, y esto tiene que ver, con la forma de ser, de cada quien, el temperamento, el carácter, me refiero a parte, de aquella cuestión, de que hay personas, muy seguras, de sí mismas, y, aventajen, el buen salvaje, hay otros, no son así, y no quiero decir, con esto, de que sea uno bueno, el otro mal, es decir, formas de ser, correcto, la zona de confort, como mencionaba antes, es normal, para todos, entonces, por ejemplo, una persona aventada, podría, por ejemplo, decir, yo me quiero tirar en bonja, este fin de semana, y se avienta, y la otra persona, no yo, a eso no le voy, y ninguno de los dos está mal, los dos está perfectamente bien, porque a ese punto, la zona de confort, no es nada importante, a ese punto, la zona de confort, nuestra única diferencia, es tal vez, nuestra, nuestra personalidad, a donde, si sería un problema, es por ejemplo, los dos, estamos aplicando, una plaza de trabajo, pero a mí realmente, me da miedo, que las personas piensen, que yo no soy capaz, o que la gente piense, que a mí, se me ha subido algo a la cabeza, y entonces, no aplico, ahí sin un problema, porque, estoy limitando, mi propio potencial de crecimiento, por miedo. Miguel, se me ocurría también, que la zona de confort, no sé si se aplica, se aplica muy bien, en el ámbito profesional, pero también, se me ocurre que, nosotros podemos caer, en una zona de confort, de desarrollo emocional, o peor, en nuestra vida personal, o en la, porque puede suceder, que yo esté muy cómoda, con alguien, y no quiera seguir, en un siguiente, en un siguiente paso, en la vida, por ejemplo, no da más, a la relación interpersonal, que yo tenga, con mis amistades, o con las personas, que yo quisiera, o pudiera crecer más, con ellos, pero no salgo de mí, de mi zona de confort, ya, no sé, si se puede aplicar. Como la zona de confort, tiene mucho que ver, con nuestros miedos, tiene mucho que ver, con nuestros temores, en cualquier ámbito, ya sea en el laboral, o en el emocional, tenemos que saber, cuáles son esos temores, porque por ejemplo, hay personas, que están en una relación, pero que le tienen temor, al compromiso, a largo plazo, entonces no llegan, al paso del matrimonio, hay otras personas, que lo que tienen miedo, es por ejemplo, irle a hablar a la chica, entonces, ahí está en su zona de confort, entonces, tenemos dos perspectivas, con dos miedos diferentes, pero que igual, nos están limitando, a dar cualquier otro paso. ¿Qué pasa con los jóvenes, que hoy por hoy, se van a enfrentar, a la universidad, que van saliendo, de un colegio, donde quieras o no, era una zona de confort, para ellos, aunque si bien es cierto, tenían una exigencia, académica también, pero que pasa, con ellos ahora también, como los animamos, porque a lo que quiero llegar, es que los papás, muchas veces, le dicen, yo fui doctor, tienes que estudiar, hacer doctor, yo fui ingeniero, entonces, como hacemos, para que los jóvenes, encuentren su zona de confort, pero algo, que los va a lanzar, a la vida, o sea, que les va a dar, al mismo tiempo, esa seguridad, ¿cómo se trabaja con los jóvenes? Debemos empezar, como siempre se los digo, con un poco, de autoconocimiento, todos traemos, ciertas virtudes, ciertas habilidades, que debemos conocer, y debemos desarrollar, los papás, tienen que entender, que los tiempos, que estamos viviendo, son completamente diferentes, a los que ellos vivieron, eh, empezando por el tema, de redes sociales, en redes sociales, los jóvenes, han aprendido, que ellos, tienen la posibilidad, de darle una imagen, al mundo, la imagen, que ellos quieren, de manipularla, tienen la oportunidad, de ser, una persona, que no son, pero que preferirían ser, y el mundo real, no es así, el mundo real, no es como una red social, entonces, tenemos que enseñar, a nuestros hijos, a conocerse, a saber, cuáles son sus habilidades, sus destrezas, y sus limitantes, y sus limitantes, y que pueda seguir ese camino, y es importante esto, porque de la zona de confort, a veces no se sale solo, necesitamos la ayuda, de alguien más, y quien mejor, que nuestros papás, que nos vayan, incentivando, el empujoncito, ahora, el empujón, ojo, que a veces el empujón, sobre todo, las mamás, se van por, por el lado de, deberías de hacer esto, deberías de hacer lo otro, eso no es empujar, eso, eso es un poco, imponer, imponer, es como una imposición elegante, verdad, pero no, pero no deja de ser imposible, el apoyo que se debe dar, es parecido a lo que hace un coach, preguntar, que pensas de esto, que pensas de lo otro, y así poder ir descubriendo, el apoyo, es preguntar, averiguar, a veces, correcto, a veces es que, los jóvenes, no se han hecho las preguntas, y necesitamos a alguien, que venga y nos da, Miguel, solo una consulta, porque, en lo personal, para mí, la zona de confort, es negativa, o sea, no, bueno, yo no, yo no le veo un lado, bueno, porque realmente, te quita oportunidades, entonces, eso también, influye mucho, todos creo que tenemos, en ciertas áreas, una zona de confort, porque no es como que, ay, yo soy una persona, que está en esa zona, no, sino que, en ciertas áreas, porque por ejemplo, soy extrovertida, y todo, pero, tengo, tengo una zona de confort, bien, 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 así, establecida, yo, por ejemplo, yo no soy, yo no estoy dispuesta a emprender, vale, te, si, y mi esposo, es sumamente atrevido, y no solamente emprender en negocios, sino que, en muchas cosas, mi esposo es sumamente atrevido, que vos decís, que locura, o sea, este está, se le pelan los cables, vea, así, así para acá, o sea, él lo hace, y se le pelan los cables, y yo no soy así, entonces, en ciertas cosas, entonces, como, como puedo hacer, bueno, en este caso, digo, ya gran, ya gran cita, pero, a lo que voy, es que muchas veces, nos quitamos oportunidades, y también, hacemos que la otra persona, que, bueno, en este caso, mi pareja, o nuestras parejas, también, lleguen a un punto, donde, bueno, como aquella no me está apoyando, entonces, yo también entro a una zona de confort, creo que, en parejas, es más complicado, porque una tiene que sumar a la otra, no restar, ¿verdad? Entonces, es como, o los dos están en una zona de confort. Aquí hay varias cosas, que tenemos que tocar, primero, la zona de confort, en sí misma, nunca es negativa, nunca es mala, verdad, la zona de confort, es buena, es necesaria, para las personas, si nosotros, no tuviéramos una zona de confort, imaginémonos, un mundo sin zona de confort, viviríamos con ansiedad, todo el tiempo, porque todo nos daría miedo, nosotros necesitamos un lugar, al que llamemos emocionalmente, al que llamemos hogar, al que llamemos casa, ahora. Es decir, ¿el miedo es necesario? Es necesario tener una zona de confort, el problema es, cuando por ejemplo, anclarse ahí, anclarse, por ejemplo, tenemos una casa, todos necesitamos una casa, necesitamos un hogar, pero es un problema, no tener la llave, para salir de esa casa, o no. Ese es un problema, ese es un problema, entonces, a veces, la zona de confort, depende mucho, de la personalidad, era el ejemplo, que decíamos antes, tú te puedes tirar en bungee, pero a mí a lo mejor, eso no me llama la atención, o a lo mejor, no sea lo mío, simplemente, porque a mí lo que me gusta, es sentarme a leer y ver tele, ¿verdad? Y eso no lo hace nada malo. Leer y ver tele. Igual, igual puede ser con lo de emprender, no todos tenemos el chip emprendedor, no tenemos por qué obligarnos a hacerlo, pero, sí podemos intentarlo. Miguel, ¿y qué pasa con esas personas que, son muy aventadas, este, pero constantemente buscan a diario, que caen como en ansiedad, el otro extremo, ¿verdad? Perdón, que están constantemente a diario, buscando nuevas oportunidades. Y dejan cosas a media, Pea. Es tanta la cuestión, aquel afán, que también puede llegar a ser negativo, pienso yo, es decir, aquella situación, que si lo explico, te puede frustrar. Yo conozco gente que es demasiado... Ya la avaricia, ya la... No sé cómo llamarle, la ansiedad, la ansiedad es una expresión de miedo, y el miedo tiene dos reacciones, o nos bloqueamos, o nos activamos, nos sobre activamos, entonces la ansiedad es igualita, hay gente que por ansiedad, no hace nada, se paraliza, dicen, no, eso me da mucho miedo, yo no voy a hacer nada, y otros hacen lo contrario, a veces exageran, mi pregunta con esas personas sería, si estamos aprendiendo algo, porque hacerlo todo, para supuestamente expandir mi área de confort, mi zona de confort, a veces no me produce aprendizaje, y si yo no estoy produciendo aprendizaje, entonces no estoy expandiendo mi zona de confort, mi zona de confort, está llena de aquellas cosas que conozco, que sé, que aprendí, que digamos que en cierta medida, siento que tengo control, que me da por lo menos la sensación de control, pero una persona que está experimentando todo, al mismo tiempo, aunque lo esté experimentando, puede ser que no lo esté aprendiendo, y entonces su zona de confort, sigue siendo conocida, y él cree que está bien, y él podría creer que está bien, lo que pasa es que igual, todos somos distintos, todos somos distintos, y a veces, y otros pueden manejarlo, y otros no lo pueden manejar, otros no lo pueden manejar, la zona, salir de la zona de confort, es algo que se tiene que hacer programado, ordenado, no es algo, que sucede, por estar activado, o por estar sentado planeando, requiere, primero que nada, determinación, ¿verdad? planearlo, y bueno, yo voy a hacer esto, ¿sabe qué? yo lo que voy a hacer, voy a aplicar este empleo, ya apliqué a 10 trabajos, y ninguno me dijeron que sí, ya dejé de aplicar durante los últimos 3 meses, voy a volver a aplicar, ese esfuerzo de salir de su zona de confort. El esfuerzo, esa parte, esa parte, porque, es importante mencionarlo, porque muchas personas, como tú decís, no van a salir de su zona de confort, estando ahí, o haciendo miles de cosas sin hacer nada, o hacer miles de cosas a medias, como, como podemos, chipearnos, yo no sé, chipearnos, buscar, eh, algo que nos inspire, a poder esforzarnos, por ejemplo, que es lo que sucede, muchas personas dicen, yo salgo adelante, por mis hijos, entonces, un motivo, o sea, buscar un motivo, como podríamos, chipearnos, por decirlo, hay una, frustración, te puede, te puede desanimar, te puede despegar, es decir, cuál es el plan a seguir, una vez, nosotros ya hicimos, las acciones necesarias, para salir de nuestra zona de confort, estamos esperando los resultados, pero, hay que tener un trabajo mental constante, para poder continuar en la luz, si, hay que tener cuidado con el, con las emociones, por ejemplo, con todo lo que acabamos de mencionar, porque a veces, nos motivamos con emociones, como yo voy a salir adelante por mis hijos, buenísimo, está bien, pero a veces, también vamos a tener nuestros bajones, verdad, entonces, hay que cuidar nuestro corazón de esas cosas, para mí, la mejor forma, de salir de la zona de confort, es buscarse a alguien, que está haciendo lo que yo quiero hacer, yo quiero emprender, voy a buscar a alguien, que ya emprendió, que le está yendo bien, que me enseñe, que me diga, mira y cómo empezaste, mira y cómo hiciste esto, yo, yo quiero tirarme en bungee, me voy a ir con una persona, que ya saltó, que ya saltó, le voy a preguntar, y eso, eso, ese es el primer esfuerzo, llegar y decir, mira yo quiero hacer esto, yo quiero aprender, buscar a alguien en quien contar, para el tema de emprendedurismo, por ejemplo, yo sé que hay muchas personas, que nos están viendo que quieren emprender, en Facebook, en internet, pueden encontrar un montón de comunidades, de gente que se está moviendo, verdad, y que simplemente, sin necesidad de un local, sino más bien, ahora, usted mencionaba el tema, de esto de las emociones, y qué pasa, cuando lastimosamente, hay parejas, por ejemplo, que tienen que llegar, o quedarse, en esa zona de confort, o por ejemplo, cuando es solo el marido, el que trabaja en casa, y la mujer se queda, con los niños y demás, en esto de las emociones, si ella quiere salir adelante, si ella quiere trabajar, pero no puede, porque está sometida a eso, y está bien, si es decisión de la pareja, está bien, pero a lo que hablo, es cómo trabajar, con esas personas, o incluso, cuando estamos en un trabajo, y estamos ahí, porque a lo mejor, estamos esperando otra oportunidad, o porque estamos pensando qué hacer, entonces, hablo en ese punto, cuando estamos como obligados, o cuando se está ahí, espera, porque no hay que soltar nada, si no tiene lo otro, o sea, pero entonces, ¿cómo se trabaja en ese caso? Lo primero que tenemos que entender, es que antes que esposa, y antes que empleada, es mujer, y como mujer, y como ser humano, tiene metas personales, o debería de tenerlos, por ahí podemos empezar, debería de tenerlos, a veces las circunstancias, hacen que no podamos aventarnos, por ejemplo, a emprender, no podemos renunciar, y poner un negocio, porque ciertamente, no tenemos, no tenemos la economía, no tenemos el capital, pero si puedo capacitarme, si puedo prepararme, si puedo preparar el terreno, para cuando el momento adecuado llegue, si puedo abrir una cuenta, de ahorros en el banco, si puedo empezar a hacer, un plan de negocio, y para nada de eso, necesito dinero, para absolutamente nada de eso. Buenísimo. Mil gracias, y bueno, ya saben, este es un tema muy interesante, que usted, si necesita comenzar de nuevo, o usted quiere salir de esa zona de confort, o hay algo que está, que ahí no le cuadra, y necesita planificación, por eso existen los life coaching, que lo pueden asesorar, lo pueden guiar, y en este caso, les puede estructurar, y ordenar un poco la mente, ¿cómo te contactamos? Eh, pueden buscarnos en internet, en www.ulupu.net, Ulupu. Sí, Ulupu. Sí, Ulupu.net, eso significa crecer juntos, es un término, que significa crecer juntos, y a eso nos dedicamos, a servirles a todas las personas, que nos están viendo, no tengan temor de contactarnos, vengan esa zona de confort, y pónganse en contacto con nosotros, que estamos para servirles. Perfecto, ahí está, Ulupu, crezcamos juntos, muchísimas gracias, bendiciones, miren, no se pierdan, el viernes, la batalla del doblaje, nos vamos a ir a una pausa, pero no se les olvide, que nos vamos a enfrentar, las kept shoot, con Ariana Grande, y, Gigi Azalea. Yo no sé ni quién era Ariana Grande, ni la Azalea. Bueno, ahí están los diversos tips, y consejo a mí, qué importante, ese es un grave error, para la chica, verdad, o si algún chico que se maquilla, diría yo, no quítese, me quédese a dormir, mi estimada Cindy Melgar, vamos a hablar, de un evento, que la Universidad Don Bosco, ha tenido que organizar, verdad, para todas las personas interesadas, pongo mucha atención, Cindy Melgar, es diseñadora gráfica, actualmente está involucrada, con la universidad, y hay un evento, que ellos van a realizar estos días, mi estimada Cindy, un placer recibirte, bienvenida, hola, de verdad, muchas gracias, gracias por la invitación, gracias por este momento, solo les vengo a hablar, sobre un poco del evento, se llama Patagos. Continuamos con Golo El Salvador, y mire, debo de recortarle, que apoyemos a Luciano Morán, está allá en Uruguay, se fue el día domingo, más bien el domingo, amaneció por allá, partió el día sábado, entonces, está enfrentándose, en este festival internacional, de la canción, en Punta del Este, de que se trata, de dejar el nombre, El Salvador en alto, de que Luciano, saque toda su voz ahí, que saque todo su talento, que Dios le ha dado, y que entonces, pueda interpretar, cantar, a todo el público, Eres mi vida, es la canción, que usted está escuchando de fondo, usted puede encontrar, esa canción en YouTube, puede apoyarla, puede visitar el canal, de Luciano Morán, y ahí está el pajarito, y entonces, ahí le direcciona, ya es su tweet, a su, con su voto, para que cuente para Luciano, que debe de hacer usted, ingresar, miren, aquí está, Eres mi vida, Luciano Morán, aquí es donde usted, debe de estar pendiente, ahí están los tweets, que las personas han puesto, es importante, es importante que usted utilice, recuerde, el hashtag, numeral, F, I, C, o sea, FIC, junto, Punta del Este, pero es sumamente sencillo, se pone, el hashtag, del Salvador, el hashtag, FIC, Punta del Este, y entonces, usted pone también, yo apoyo a Luciano Morán, y así, así, sus votos van a contar, tenemos hasta ahora, hasta ahora, a las 2 de la tarde, es que Luciano nos pide ese apoyo, las votaciones se van a cerrar, a las 2 de la tarde, y necesitamos que Luciano, esté bien apoyado, ahí están los tweets de las personas, que están poniendo, para Luciano, miren, Miguel Lemus, saludos para él, a Saldania, también, Fran Arevalo, que eran los que mostramos también, hace un momento, Henry Urbina, Lorre, bueno, por ahí ha puesto también, Georgina, Lorena, su servilleta, o sea, Gato Deportes, Erika Rosales, también, Italo Cigüenza, Alexander Mahano, también, Corazón, 97.3, también, todo el mundo que está apoyando, a Luciano Morán, Nora Morán, Nelson Cándido, Tania de Grimaldi, también, y ahí está Luciano, que pide su apoyo, recuerda, hasta las 2 de la tarde, hasta las 2 de la tarde, se van a cerrar las votaciones, así que, por favor, por favor, por favor, tiene que estar apoyando usted, a Luciano, ya sabe, sumamente sencillo, ingrese a su canal de YouTube, ahí está, como Luciano Morán, ahí aparece, o dice Twitter, o el pajarito, en color celeste, y se lo direcciona, o sea, eso significa, que cuenta, así que bueno, es jueves, es hasta mañana entonces, jueves 10, hasta mañana, mejor, mejor aún, hasta mañana entonces, a las 2 de la tarde, o sea, que tenemos todo el día, todo el día, digamos que hasta ahora, para que la gente vote, hasta mañana a las 2 de la tarde, aproveche, miren la madrugada, en la noche, en todo momento, apoyando a Luciano, bueno, vamos entonces, a ver otro video, de Luciano Morán. Bueno, estamos a minutos ya, de cantar, la primera vez, estamos aquí, en la, Palacio Legislativo, en el anexo, frente a las autoridades de turismo, estoy contento, de cantar, en un partido, en un partido, Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí en las calles de Uruguay y andamos con todos los participantes de este Festival Internacional de la Canción, representando a Guatemala, Diego, ¿cómo estás? Bien, tío, aquí. Y también Paraguay, Sandino, estupendo Ramón de México. ¿Cómo se sienten ahorita rápido que ya vamos a empezar en este Festival Internacional de la Canción? Casi me caigo ahorita. ¿Emocionado? Emocionado, súper alegre de poder compartir con los hermanos colegas de distintos países que fueron, por una sola razón, la rusa, la romántica. Yo creo que es lo más importante, el compartir, este no es solo un evento, no es solo un evento artístico, creo que es lo que decimos que es lo que estamos compartiendo, sino lo social, lo humano, el talento de nuestros compañeros de Latinoamérica, de partes del mundo, de representantes de Latinoamérica del mundo y creo que eso es lo más alegre. Bueno, ya conocieron parte de los concursantes, nosotros más adelante vamos a mostrarles a los demás. Esto es Uruguay, Festival Internacional de la Canción. Estamos a minutos ya de cantar la primera vez, estamos aquí en el Palacio Legislativo, en el anexo frente a las autoridades de turismo. Estoy contento de cantar en un parque de nosotros. Y en esta ocasión convocamos al escenario a Luciano Morano. Luciano viene de El Salvador y en esta oportunidad nos cantarán la canción. ¡Hasta mi final! ¡Bienvenido, Luciano! ¡Bienvenido, Luciano! ¡Bienvenido! El nombre de hacer es su nombre, fúlico! Tu lugar está a mi lado, sis. Tu lugar está a mi lado,ILли, hasta que Él lo quiera a Dios, yo ,si hoy sabrán cuánto te amo, a tel As Mullol 18Y cuando por fin serán los dos. Nunca me he sentido tan seguro De amarte así y sin condición Mirándote mi amor te juro Cuidado por siempre no es cambio Hoy te prometo amor eterno Ser para siempre tú y yo en un viernes mar Hoy te demuestro cuando te quiero Amándote hasta mi vida Fue el mejor que me ha compasado Fue el mejor primera vez Y estar así de mano en mano Es lo que amor siempre soñé Hoy te prometo amor eterno Ser para siempre tú y yo en un viernes mar Hoy te demuestro cuando te quiero Amándote hasta mi vida Bueno aquí caminando ya en las calles de Uruguay Quiero agradecerles siempre por estar pendiente De todo lo que estamos haciendo en este festival internacional de la canción Y bueno nos vemos el día de mañana Recuerden las redes sociales como siempre Para que me apoyen en este festival Y eso es todo por hoy Nos vemos mañana Gracias ¡Qué empámpado Luciano! ¡Qué empámpado! No fuera la piel chinita De verdad yo me siento muy orgullosa de poder ser su compañera En serio de verle esas ganas que Luciano tiene De dejar el nombre El Salvador en alto Pero hablar bien de él De Luciano Morán Porque wow increíble Cómo ha crecido en el escenario Con todas las clases que le hemos dado acá Mi querida Lore Con todo lo que le dimos de etiqueta Todo lo de expresión Las clases de canto a las que la llevamos Bueno el vestuario lo mandamos Pero una cosa De verdad nos sentimos muy muy orgullosos Te aplaudimos Luciano Ojalá pueda ver en la fanpage esta repetición Y bueno y usted recuerde Ahí está dice Colorín colorado O sea ese día ha terminado Pero sin duda ahí veía yo Las sonrisas de las personas Que estaban escuchándolo cantar Bueno parte de sus compañeros también ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! De verdad pero apóyelo Eso es lo más importante Que usted lo apoye Que la gente del festival Que las autoridades del festival Vean que Luciano Morán Tiene toda esta ventana Que se llamó El Salvador RSM Que podemos apoyarlo Ahí está la fotografía Para que ustedes lo vean Con su compañero Nos presentó a de Guatemala Su compañero de México también Y bueno ahí están todos Miren iba con el de Uruguay A la par por supuesto Y todos los que están ahí Representando ¡Qué bonito! De verdad ¿Qué decís? ¡Onta Luciano! ¡Onta! ¡Onta Luciano! ¿Ves la pelona de arriba? ¿Ves? Ahí está Luciano Es que yo creo que él dio la cámara Y a todo mundo estaba posicionado Entonces él salió corriendo El único ¡Ay Luciano! Casi no se ve Pero bueno ahí está Ahí está que es lo más importante Luciano ¡Qué bombado Luciano! ¡Qué emoción! Apóyelo de verdad Miren ahí están todos sus compañeros Ahí están todos sus Quieras o no En la competencia Se vuelven sus rivales O sea porque todo mundo Está dejando ahí Todo como dicen Alma, vida y corazón Definitivamente Así que Luciano Luciano ¡Vamos, vamos! Pero Luciano se mete Obviamente Hasta revisando todos los tweets Entonces por favor Ahí tiene que estarlo Usted Apoyando Colegas del medio Compañeros Amigos Todo mundo por favor Apoyando a Luciano Morán Aquí está Miren Este es el canal Es sumamente sencillo O sea a mí Que me cuesta la tecnología Ya puedo Usted lo puede hacer De igual manera Hágalo si quiere Directamente desde su Twitter Solamente tiene que poner Que bombado si quiero Yo te Lo que sea Pero que utilice El hashtag Big Punta del Este Y el otro De hecho apoyo A Luciano Morán Mire ahí está el muchacho Que está Pero Encendido De verdad Que emoción Su familia Como le decía Su esposa Sus hijos Sus papás Nosotros aquí De verdad que nos llenamos De orgullo de Luciano Así que hasta mañana Hasta mañana A las 2 de la tarde Usted tiene para apoyarlo Así que hágalo por favor ¿Qué le va a costar? Nada Nada Para que lo haga Así que apóyelo Y bueno Para que usted vea O sigamos disfrutando Del talento de Luciano Morán Aquí está Lore ¿Sabe qué? Eres mi vida Eres todo lo que yo he esperado Lo extrañamos Pero bueno Lo hemos mandado para allá Como le han ayudado La clase que le dimos Vamos a verlo Eres mi vida De Luciano Morán Eres para mí Desde el día Desde el día en que te conocí No te puedo sacar Ni un momento Tus ojos se clavaron en mí Te quiero decir No me imagino despertar sin ti No me imagino despertar sin ti No te has dado cuenta lo que has hecho en mí Hasta la vida Hasta la vida daría por ti Eres mi vida Eres todo lo que he esperado Tus palabras siempre me han sanado Eres la mitad perfecta para mí Eres para mí Eres para mí Desde el día en que te conocí No te puedo sacar Tus ojos se clavaron en mí Te quiero decir No me imagino despertar sin ti No te has dado cuenta lo que has hecho en mí Hasta la vida Hasta la vida daría por ti Eres mi vida Eres mi vida Eres todo lo que he esperado Tus palabras siempre me han sanado Tus palabras siempre me han sanado Tus palabras siempre me han sanado Eres la mitad perfecta para mí Eres mi vida Eres todo lo que he esperado Tus palabras siempre me han sanado Eres todo lo que he esperado Eres la mitad perfecta para mí Para mí Para mí Para mí Eres mi vida Eres todo lo que he esperado Tus palabras siempre me han sanado Eres mi vida Eres la mitad perfecta para mí Eres la mitad perfecta para mí Eres todo lo que he esperado Tus palabras siempre me han sanado Eres la mitad perfecta para mí Eres la mitad perfecta para mí Eres mi vida Eres mi vida Luciano Morán Eres mi vida Luciano Morán Aida, por los bombones. ¿Y el mismo que le me han dado? Por allá andan, mire. Antonio, vendemos un bombón. Mira, Aida, ya los están revendiendo acá, así que... ¿Coco? Limón, limón, limón. Limón, bueno. ¿Cómo no? Miren, realmente, bueno, muchas gracias a la gente que nos consiente en cada minuto, cada instante, cada hora, en todo momento. Pero miren, hay alguien que se fue a consentir o a torturar. O a torturar, una de dos. Y es nuestro amigo... Henry Urbina. Henry Urbina. Miren, ahora que Henry nos va a sorprender porque estamos acostumbrados a verlo en actividades muy extremas, pero hoy en esta oportunidad va a tener... Esto es extremo. Esto es extremo, pero versión urbana. O sea, extremo urbano. Extremo urbano. Porque se fue a una zona muy... Transitada. Transitada, por jovencitas, y va a ser un reto bien interesante. ¿Quieren verlo? Veamos, en ahora que Henry Urbina. Henry. ¡Está loco! Soy Urbina. Henry Urbina. Y como parte de los reportajes extremos para Ole El Salvador, esto es ¿Y ahora qué? Yo manejé un avión. Manejé un carro 4x4. Me tiré de un puente también. Dos. Uno. ¡Venny! Entonces, este reto a través de las redes sociales decía que cuántos besos o cuántas cachetadas logramos captar en este momento. Así que comenzamos. Esto es ¿Y ahora qué? La dinámica es bien fácil. Vamos a jugar cara y corona. Si yo adivino, me dan un beso. Pero si adivina la otra persona, es una cachetada. Vamos a hacer la primera prueba. Tenemos a Melisa. Melisa. ¿Cara o corona? Corona. Corona. Veamos. ¡Ay! Voy yo. Beso. Beso. Y ya voy el primero. Segundo intento. Vamos a ver. ¿Cara o corona? Corona. Corona es. ¡Ay! Ya perdió. Ya me pegó. Muy bien. Vamos con el intento otra vez. ¿Cara o corona? Corona. ¡Ay! Cachetada. No. Un beso le dije. Déjame el beso, pues. Ya, pues. ¡Oh! Ya, ve. Para que no... No sé. Hay que hay unos que son bien así, bien orgullosos. Demasiado, ¿verdad? Y usted mire bien guapo, bien de todo, ¿verdad? Y no es orgulloso. ¡Cuenteada! Ah, pues sí fue. Marlene, ¿cara o corona? ¿Cara? ¡Cara! ¡Uy! Dale. Gracias. Muy bien. ¿Cara o corona? Corona. ¡Cara o corona! Ganó. ¡Dale! ¡Dale! ¡Me salvé! Vaya, Ángela, ¿qué querés? ¿Cara o corona? Corona. Corona. ¡Uy! Va, está chertada. ¡De rato! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dale! 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 ¡Cara o corona! ¡Cara o corona! ¡Cara! ¡Cara! ¡Vamos a ver! ¡Uy! ¡Otra juega! ¡No es serio! ¡Sí! ¡A dónde! ¡Dale! ¡Ay! ¡Me salvé! ¡Fue suave! ¡Muy bien! Adriana, ¿cara o corona? ¡Corona! ¡Ay! ¡Cara! ¡Yo adivino! ¡Un beso! ¡Y! ¡Vamos bien! ¡Vamos contigo! ¡Cara o corona? ¡Cara! ¡Cara! ¡Uy! ¡Yo gané! ¡Otro beso! ¡Vamos bien! ¡Cara y corona! ¿Qué querés? ¡Cara! ¡Ay! ¡Dale! ¡Me chistaba! ¡Ay! ¡Suave! ¡Estás bien! ¡Cara o corona! ¡Corona! ¡Corona! ¡Le damos! ¡Beso! ¡Vamos bien! ¡Muy bien! ¿Estás caro o corona? ¡Cara o corona! ¡Cara o corona! ¡Corona! ¡Corona! ¡Vamos a ver! ¡Ay! ¡Cachetada! ¡Pero es chistoso! ¡Cómo sea! ¡A ver! ¿Qué querés? ¡Cara o corona! ¡Cara! ¡Cara! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver! ¡Cara! ¡Eh! ¡Yo gané! ¡Beso! ¡Gracias! ¡Ok! Estoy con Kenia ¡Vamos a jugar! Kenia Si yo gano Si yo gano Tú me das un beso Si tú ganas Me das una cachetada ¿Qué quieres? ¡Corona! ¡Corona! ¡Ay! ¡Corona! ¡Cachetada! ¡Como quiera! ¡Ay! ¡Sí me dolió! ¡Me piden! ¡Me piden reenganche! ¡Vamos a ver! ¡Reenganche! ¡Reenganche! ¡Vaya! ¿Qué querés? ¿Cara o corona? ¡Cara! ¡Cara! ¡Veamos! ¡Ay! ¡Yo gané! ¡Beso! ¿Qué querés? ¿Cara o corona? ¡Corona! ¡Corona! ¡Veamos! ¡Ah! ¡Gano yo! ¡Ya gané el beso! ¡Ya lo gané! Pero vamos a verlo Vamos a hacer contigo también Lo vamos a hacer al mismo tiempo ¿Qué quieres? ¡Car o corona! ¡Corona! ¡Vamos a ver! ¡Uuuh! Un beso y una cachetada ¡Ay! Primero el beso ¡Estamos bien! Muy bien Vamos con la cachetada Como quieras ¿Sos derecha o izquierda? ¡Cachetada! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! Me encontré a Claudia Celedón Y vamos a jugar con ella también Claudia ¿Cara o corona? ¡Cara! ¡Cara! Veamos ¡Cara! ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Sí! ¡Wey! ¡Listo, listo, listo! ¡Vale! ¡Sentí el airecito! ¡Sentí el airecito! ¡No! ¡Otra vez! 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 ¡Oh! ¡Otra vez! listo. Bueno, vamos con la revancha. Claudia, cara o corona? Cara. Veamos. Corona. Gano yo. Un beso. Hoy gano yo. Beso, beso, beso. Ahí está. Bueno, yo creo que esa moneda estaba curada. Estaba más para el lado de las cachetadas que otra cosa. Pero miren, de 19 lanzamientos, 9 fueron huesos y 10 cachetadas. Así que, ¿dolió un poquito? Sí, pero me dí 9 besos. Así que esto fue. Y ahora, ¿qué? Para hoy, El Salvador, ¿quién de un fin? Esto sí estuvo extremo. Tanto así, tanto así. Vaya, aquí está la moneda. Mira, quiero visitar a Henry. Ahí apareció la mía Claudia Celedón. Sí, salió a la Claudia. Sí, miren, pero no le pegaron fuerte y eso a mí me molesta porque no son cachetadas de verdad. Sí, debería ser una parte 2 donde las cachetadas sean reales. Porque sí, con algo de miedo, ¿verdad? Pero bien, bueno, Georgina, cara o corona? Que ella es una lija. Vaya. Porque si le sale otra, lo vaya a decir de que yo... Pero te pido un favor. Vaya. No me vas a pegar tan fuerte. Prepárese, Henry Hidalgo. Cachetada es cachetada, amigo. Ok. Va. Y beso es beso. Bueno, cara o corona, Hidalgo. Ay, no, pero el día de hoy es que no me peguen. Va, pero ¿cómo va a hacer? Estamos bien. Va. No importa lo que caiga, si usted pide cara, si usted gana, Georgina le da un beso. Si yo gano, yo dame un beso. Sí, pero si ella gana, le da una cachetada a usted. Y bien puesta. Sí, entonces usted va a pedir cara o corona. No, pero tranquilo, porque yo tengo una exhibida en la tarde, no quiero andar marcado. Vaya, pues démosle. Vaya, mire, pero te la vas a hacer los dientes. Es que no te voy a besar la boca. Me comí un tamal ahorita de gallina, saludos a la cara y a la iris. Aquí, mire, aquí el beso. Qué rico desayuné tamal, la verdad que qué rico. Bueno, ¿caro corona, Hidalgo? Ay, no sé, estoy nervioso. Vaya, no, pero usted tírela en el aire, no voy a decir, porque tengo que decir yo que decida ella. Porque ella dice que usted. Porque si sale cachetada, no quiero que diga, eh, estoy trampa. Tírela en el aire, digo. Va. Cara. Corona. Ay, qué mala vibra. Vaya, Georgina. Vaya, Georgina. Vení. Edwin. Edwin. Edwin, Edwin. Vení. No, no, no. Vení. Pues si tiene que. Hombre de palabras. Se sometió. Vaya, Georgina, yo te la tengo. Yo te la tengo. Esa moneda tiene doble corona, ¿quiero? No, no. Aquí está, ve. Cara, corona, cara, corona. Vos sos una amiga, va. Déjate por tu vida. No, para la otra oportunidad, apúrate. Una mujer de, 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 de principios. No, vení. Ahí. Vamos. Acá va la manipulación mental. Tres, dos, uno. Vení. Vení. No le avisas. ¿Qué canción eres de fondo, vaya? Tres, dos, uno, cachetada. Espérate, Lore. Es que me pega muy fuerte. Yo te pido un favor. No, no voy a pegar fuerte. Como no, yo te conozco. Nunca. ¿Qué canción que eres de fondo? Esa, espérate. ¿Qué canción que eres de fondo? Esa, mira. Siempre me dijo toda la día que grabamos. No, no te preocupes. Y el último fue la cosa que me molesté a correr. Ok. Somos amigos. Somos amigos, si quieres. Vaya, pues. A la una, dos, tres. ¿Te has chocado? Va. Tres. No, suave, suave, suave. Tres. Suave, suave. Va. Solo con una condición. No, es que mira. Te sometiste al juego. De acuerdo. Y dijiste, 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 se sometió al juego. No, no, estoy de acuerdo. Tenés que hacerlo como el juego. Pero dame la oportunidad. Porque yo te dije, sí, beso, beso, sí, beso con todo. Entonces, beso, beso. Pero. Y vos me dijiste, cachetada, cachetada, beso, beso. Pero, espérate. Dame chance después de otra, otra vez. Y acepto otra vez la otra cachetada. Después de eso. Dale, pues ya. Púrate que ahorita es el momento. Dale, ya. Ya. Eso sí sonó. Bueno, con la cachetada de Edwin y Dalgo hacemos una pausa. Sí, porque te quiero. Que vengan los ochitos forever. ¿Has visto? Después viene la Lore. ¿Qué ves que se me hace esto? ¿Es que se me hace esto? No sé si logran ver mi mano. Más o menos. Está rojo. Rojo. Pero mira, Lore, por compensación, quiero que le dejes un beso aquí a... Dámelo vos, igual a la que está jugando. No, pero... No, pero... No. No, Erwin, no. ¡Apúrate! Te va a dar un beso a la Lore. Lo queremos mucho. Dale un beso, Lore. Aquí va. Así. Ay, qué linda la linda. Ya. Ya. Menuda. Ya, ya. Miren, rápidamente recordarles de que a través de la página de Luciano Morán, lucianomoran.com, ustedes van a poder entrar y van a encontrar ya establecido el automático, yo apoyo, arroba, Luciano Morán, de hashtag El Salvador, en hashtag... New свидаемся. Cook punta del este numeral. Recuerden que cuando decimos hashtag es numeral, Chick punta del este, para que usted lo apoye. Automáticamente va a aparecer ahí, solo tiene que darle enter y ya se pone en su Twitter, así que recuerden que la única plataforma que es válida es Twitter no es YouTube, no es Facebook, así que utilice Twitter, si no tiene, es fácil de utilizarlo, si no, ábralo solo para eso apoyar a Luciano, así que bueno, vamos a pausa y regresamos con más de cachetadas y besos aquí en Onesia Alvaro Ok Continuamos con Ola de El Salvador y bueno, nosotros tenemos un país hermoso lleno de costumbres, tradiciones y por eso es precisamente que tenemos acá parte de la gente hermosa que vive en Citalá, esto es en Chalatenango y bueno, se viene la elección y coronación de la reina y está con nosotros Luis Barahona un gran diseñador salvadoreño, pero también hoy por hoy con los eventos de belleza también, así que Luis, bienvenido ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal chicas? Bien, bien En coro, ¿eh? ¡Qué linda! Bienvenido Bien, Selena, gracias nuevamente a Canal 12 por abrirnos las puertas para poder dar a conocer nuestro talento y poder dar a conocer la belleza que hay en los municipios de nuestro querido El Salvador ahora no solo como diseñador, sino ya tengo algún ratito de estar produciendo eventos de belleza a nivel nacional y esta vez pues traemos las niñas de la alcaldía de Citalá. Muy bien, todas preciosas chicas, Yolio, tienen ese punto extra a su favor, toda esa juventud, esa naturalidad en ustedes que sin duda se la van a pasar bien en este evento La fiesta se arranca en el 30, el 30 también es la elección y demás, coméntenos. Exacto el 30 de noviembre arrancamos con la elección y coronación de la reina de Citalá un evento de primer nivel con una producción excelentísima que vamos a tener, terminando el evento pues arranca lo que es el baile, a partir de ahí pues todo lo que es del 30 al 8 de diciembre hay festividades ¡Súper! ¿Cuántas candidatas son? Son ocho candidatas y pues traemos a nuestra reina saliente también que ella le va a tal vez mencionar un poquito más de las actividades que van a haber dentro de la fiesta patronal ¡Perfecto! ¿Qué actividades tendremos entonces en las fiestas patronales? Que me cuenten rapidito entonces Bueno pues, tengan muy buenos días y gracias por habernos invitado al Canal 12 nosotros iniciamos el 30 de noviembre con la elección y coronación de la reina luego el 4 de diciembre los estaremos esperando con el rodeo y para finalizar el 7 de diciembre con el baile final de la fiesta patronal ¡Buenísimo! Luis, de verdad que hay que hacerle la invitación a las personas porque estas chicas se están preparando que bueno que estés tú ahí con ellas aparte de que van a lucir unos vestidos preciosos también, coreografía todo lo que se les está enseñando y las diferentes premiaciones que se van a dar ¿Se la van a pasar bien? Claro que sí, pues las niñas se están preparando muy bien pues van a haber diferentes etapas como certamente belleza traje de fantasía derroche de glamour en vestidos de gala etcétera, etcétera y pues esperamos que los televidentes puedan acompañar a Citalá un municipio que está en el departamento de Chalatenango ¿A cuánto tiempo está? ¡Los buen saludo! Estamos a hora y media hora y media, dos horas máximo Y el clima delicioso Delicioso Riquísimo, heladito, heladito está fronterizo en la frontera del Poy Sí En la frontera del Poy un municipio muy bello muy bello la verdad y pues invitar a todos los televidentes para que puedan asistir a las festividades de Citalá pueden buscar Facebook Municipalidad de Citalá para que puedan ahí enterarse de todas las actividades que van a ver a lo largo de la fiesta patronal en honor a la Inmaculada Concepción de María Me encanta Chicas están bien acompañadas de verdad felicidades bendiciones pásenla bonito todas están preparadas pero como en todo evento de belleza mi querido Luis solo una es la ganadora que las va a representar y va a representar a este lugar con mucho orgullo ¿verdad? Así es una competencia pues bastante fuerte pues las niñas son muy bellas todas pues se están preparando dando el 100% y a ver qué pasa esa noche ¡Súper! Ahí está la invitación vamos acerquémonos entonces muchísimas gracias siganla pasando bonito hermoso muchísimas gracias y nosotros vamos a continuar con Onel Muy importante indiscutible que usted debe de estar apoyando en el Twitter con el hashtag con numeral picpuntadeleste o el numeral yo apoyo a Luciano Morán en El Salvador recuerde la competencia es el 19 así que Luciano tiene que quedar bien, 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 bien super bien con toda la gente y hasta mañana a las 2 de la tarde se van a cerrar las votaciones para que usted esté apoyando a Luciano Morán pero es otra cosa que es muy importante para todos nosotros es lo que acaba de decir mi productora aquí en mi oído derecho que por cierto yo lo escucho cuando voy en el carro ¡Uy! digo yo se llamara en la noche ¡Uy! me están hablando la costumbre bueno la roca así nada más lo conoce usted a él entonces Lore y yo estábamos viendo esta sesión ya vean está nerviosa me pongo de fotos véanla mejor por favor la vamos a compartir sus transformaciones como él ha ido evolucionando miren 2002 2003 2004 2005 2006 2007 que dientes más perfectos 2008 no me quedo yo no 2008 me quedo yo no 2008 2012 no 2008 y 2012 vamos a ver 2012 2008 ponga atención 2008 2008 2012 2012 no jamás no 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 si vean no si omara si omara hay un error hay un error en ti el 2016 no 2008 y 2012 que guapo ese hombre que tiene el que no tenga bamba mi querida Lore venga por favor vamos a hablar un poco de las transformaciones de este muchacho de este muchacho apellido johnson el hombre vivo más sexy del mundo según la revista people ben johnson la roca miren yo estaba compartiendo datos curiosos de él más temprano yo no sabía que él fue jugador de la nfl si por eso en la película donde sale con la niña como se llama cuidando en casa que le llena la tina que era la niña y es donde sale la mona entonces ahí sale él con de eso de jugador ah si como de hockey creo bueno el punto es de que él no lo sé él era él comenzó como jugador profesional de la nfl por una lesión en la espalda esto lo obligó a salir del deporte y ahora pues uno de los actores más consolidados comenzó ustedes lo vieron en la wf me acuerdo y ves pues saltó a la y ves pues y ves pues y le fue ya uno de los más consolidados ahora yo lo veo como en su zona de mayor éxito quizás porque no solo lo vemos como excelente actor de cine en el tema de la acción sino también en la comedia dando ciertos saltos de comedia así que llegando a más público también porque ahora más gente lo conoce es de origen hawaiano creció en Hawái yo no sabía que había crecido en Hawái también y tiene dos niños se imagina pararse al lado de él ah si una mole total y que tal vamos a ver por favor la sesión de fotos para que usted vea porque es el hombre más sexy ouch del mundo vamos a verlo vamos a ver la roca con ustedes no nos hagan esto no nos hagan esto sea celoso no estén celosos ahí adentro que los celos son malos vamos a ver quiero ver bueno en esta especie ahí está creo yo con permiso la roca la roca la roca quiero ver no no este es otro ay no mi no es ese no ahí no ahí parece no que bien no que bien que bien que hombre aquí está ahí 2008 2008 2009 2009 bueno es que este video siempre se lo hacen a todas las personas que son elegidas hombres o mujeres más sexy de la historia verdad el año pasado fue David Beckham y aquí está el antes y después su evolución de su estilo que se cuida mucho y todo pero pero no como pajarillo sí la roca aquella masculinidad que uno ve en el hombre ay señor Jesús va no cual va continuo viendo la roca como no eso es una gran sensación definitivamente Lore usted ya lo escuchó que no sé qué viene que trae tanto cargamento que viene a beneficiarlos a todos definitivamente pero cuándo viene y dónde estará sí bueno todos nos preguntamos porque alrededor de todos estos días les hemos estado informando que a pocas mías náuticas del puerto de Cajutla se encuentra un importante barco carguero con productos procedentes de distintos países del mundo estos se van a comercializar en nuestro país ay Dios mío pero miren hasta el cierre de esta nota ya llevamos tres días Lore o sea esto me tiene a mi mamal de los nervios se desconoce el lugar exacto donde está el barco sin embargo se ha conocido que trae un cargamento escuche bien Lore que asciende a 500 toneladas imagínense las cuales son transportadas en 700 contenedores que lo que yo he venido diciendo o sea está cargado viene lleno de cosas y lo traje todo esto a través del país también sí miren por el momento no se sabe el lugar específico donde se va a trasladar esta mercadería que les mencionamos pero extraordinariamente extraoficialmente se les ha informado que serán distribuidos en los siguientes meses en todo nuestro país así es bueno la llegada de este barco mercantil para El Salvador precisamente es de gran trascendencia Lore y bueno ya que hasta el momento es uno de los barcos escuche bien usted señora en casa caballero cargueros más grandes que ha entrado a la costa salvadoreña es una cosa impresionante y el comercio marítimo es sin duda un gran aporte para el desarrollo económico de nuestro país es además una de las formas más eficientes de transportar mercancía así es fíjense que este buque en mención Lore según se conoce hasta el momento transporta diferentes productos y precisamente este es uno de los más grandes que ha venido al país el cual viene y se rumora viene a aliviar parte de la economía salvadoreña que tanto la necesitamos lo necesitamos miren la población salvadoreña está pendiente nosotros estamos pendientes de este buque y nos estamos cuestionando que trae dentro de donde viene de quien es y de quien ajá pero bueno extraoficialmente comentan que podemos ver más información sé que usted ya lo hizo yo lo hice ayer porque no podía con esto por eso es que le digo que estoy ansiosa de saber entre a la página escuche bien www.adondestaelbarco.com se la repito www.adondestaelbarco.com y ahí va a encontrar usted parte de la información ahí hay más pistas todos los medios estamos hablando del mismo y estaremos pendientes de su venida para ser los primeros en comunicar a la población que trae al país y de quien así es así que invitamos a todos los salvadoreños a que ingresen a esta página y estar pendiente de tan inesperado buque que viene al país con mercancía importante imagínense productos procedentes de los distintos países del mundo y por el momento Lore pues no se sabe a donde se trasladará la mercadería y únicamente será trasladada al comercio del país imagínense les estamos aquí dando lo que nosotros sabemos aquí en confianza en tus queridos yo tengo un par de amigos que están bueno seguimos comando el sabor estoy con un buen amigo que nos viene a hacer una excelente invitación de un momento en el cual la unión familiar se hace presente como el famoso mes de diciembre y el concepto de este es muy bonito nos acompaña nuestro amigo Samuel Quiroz mi estimado Samuel bienvenido a Adolf muy bien contento Samuel él actualmente también es presidente de la fundación Make Your Own Peace hay un concierto denominado concierto de paz para los 25 años de los acuerdos de paz que interesante porque yo hablaba con Samuel fuera de cámara de que nuestro país El Salvador durante tantos años ha sido vulnerable un montón de cosas para hablar de forma general pero estos son mensajes positivos y que mejor la música que es llamada la música es el lenguaje de las almas estimado Samuel bienvenido muchísimas gracias sí mira en efecto El Salvador creo que amerita y merece un lenguaje un poquito diferente a lo que vemos todos los días en los periódicos y la música es un espacio donde no hay controversia de hecho como decía en el carnaval de mi ciudad San Miguel ni pobres ni ricos ni cheles ni prietos ni altos ni bajos todo el mundo es igual entonces lo que pretendemos es cerrar los actos protocolares del 25 aniversario de la firma de la paz que es el 16 de enero hemos invitado a gente de muchísimo de muchísimo peso a nivel musical van a interpretar una o dos canciones cada uno viene John Secada Arturo Sandoval como se llama Miguel José Rubén Blades estamos hablando con otros artistas de inclusive igual o más peso internacional pero la idea es un poco mandar un mensaje a la población de que hay cosas en las cuales podemos tener digamos unión y por ejemplo el tema fíjate se va a transmitir en vivo en todo el país por televisión y se va a transmitir por internet al mundo que bonita la idea porque la música unifica la música es un lenguaje universal que nos permita a los seres humanos sacar nuestro diría yo nuestro mejor sentimiento y que mejor que relacionarlo obviamente con la paz tan de la primero la paz personal pienso bien en nuestros corazones correcto en el núcleo familiar verdad en la parte laboral la paz empieza por uno y luego su círculo y que bueno porque yo decía que el país en un momento determinado en los últimos 25 años también ha ha carecido un montón de cuestiones y necesitamos unirnos como nación porque si fíjate que yo pienso inclusive que yo lo comentaba en un programa de radio que el salvador menosprecia la importancia que tuvieron los acuerdos de paz no solamente para el país sino para el mundo le dimos un ejemplo que después de una guerra muy sangrienta pues logramos pensar en el interés común del país y yo creo que eso es una etapa importante en la vida del país hoy nos toca como revivir un poco porque mucho de la gente que vivió el tema de paz o ya están son adultos contemporáneos o de tercera edad y viene una nueva generación exigiendo otro tipo de gobernancia interna del país y yo creo que tenemos que reinventar la paz interna y eso eso viene con acuerdos económicos políticos sociales donde no es ni uno ni el otro y fíjate que Samuel que los psicólogos y psiquiatras opinan de que nosotros necesitamos también reactivarnos y reinventarnos en el plano psicoemocional porque también está en uno la actitud pues entiendo que la situación es vulnerable es compleja pero depende también de mi yo interno para poder transformar mi mente y ver las cosas diferentes ahora hablando específicamente del concierto mencionaste tú grandes artistas como el Busey y otros y otros que se van a unir las personas interesadas en este concierto como pueden buscar información de un facebook si el la te menciono algo antes de contestarte en consideración porque hay talento salvadoreño obviamente Álvaro Torres Chaka Idrés Angie Killauer entre otros está la sinfónica nacional está el coro infantil de la presidencia o sea si estamos esta es una ensalada estamos bastante integrados pero queremos que estamos ofreciendo un concurso para una canción de paz para cualquier salvadoreño que tenga una canción inédita para que las bases están en la página de facebook que es M-Y-O-P-E-A-C-E M-O-Y-P-E-A-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C el 20 de diciembre se le va a hacer un arreglo sinfónico, un arreglo orquestal y lo va a presentar en el evento entonces para esta gente que son talentosísimos participa en el que tenga eso no hay discriminación, tiene que ser salvadoreño nada más, puede ser un salvadoreño fuera de El Salvador o dentro de El Salvador no hay limitación de género absolutamente nada, lo que andamos buscando es un mensaje de solidaridad con El Salvador de paz, o sea algo de esperanza porque realmente si sentimos que es importante Gracias Samuel, el tiempo tu sabes es solamente corto en la televisión pero si consideramos que está ahí la información dada, el Facebook es importante para que usted logre obtener sobre todo esto que tú acabas de emocionar que veo que es una ventana y oportunidad para el talento y el arte, se rodea a través del canto ¿Algo más que quieras dar? No, muchísimas gracias por la invitación y bueno, estaremos actualizándolos ¿La fecha, perdón? El concierto es el 16 de enero que es el día que se firmó La Paz hace 25 años Ok, ¿el recinto será en el menino? Ese es el teatro presidente, no se pudo hacer en un espacio más grande por temas de producción costo de producción, se nos iban ¿Disparados? Sí, se disparaban entonces lo hicimos en un lugar que podemos controlar o que se va a transmitir y queremos hacer un espectáculo del primer mundo entonces esa es la meta ¿Y así será? No, estoy seguro que sí Saludos a la familia, estimados amores Muchísimas gracias Y feliz navidad y bendiciones para ti Igual, igual Gracias por la invitación Bueno, vamos a ir con más de nuestro programa favorito que se llama Bolsa Borra regresamos después de los comentarios Obviamente no podía faltar en este miércoles especial Ahí está mi querido Frank Arevalo, bien acompañada Te veo fresca, radiante, guau Bueno, como siempre Vamos con ustedes ¿Se raparía? Vamos Ok Lo haría, de verdad Vamos una encuesta ¿Quién quisiera ver a Selena Santos? Chata rapada Creo que le bate a algunos por la curiosidad de verme Pero ahora le digo a Frank, respeto mucho la opinión de mis hijos Igual que no quieren que me corte el cabello Yo no quisiera Cosas que se le meten a ustedes, a los hombres que no quieren ver Bueno, algunos sí Es que lo que pasa es que nosotros después vamos a ir Ay, la tengo muy corta, ¿cuándo me va a crecer? ¿Quién las entiende? No se molesten Bueno Bueno, pero miren Le quiero hacer una pregunta, mi querida Selena Dígame ¿Le gusta el pollo? Me encanta ¿Cuál es su parte favorita del pollo? Ay, yo no siento igual Aunque dicen que tiene más sabor La pechuga, la ale es más simple O que tiene más sabor que la pechuga Que el muro ¿A usted el pollo le gusta? Yo no siento igual Pero yo lo siento igual Aunque mi mami dice que la pechuga O como que es más simple La pechuga es más magra Por eso tiende a resecarse si no se cocina bien Pero hoy vamos a hacer un pollo campesino al horno Y mi estimado Freddy ya está listo para decirle a usted ¿Cuáles son las ingredientes? Pa' ver, chamo, pa' ver Cómo no Muchísimas gracias Me llama la atención Pollo campesino muy nuestro Al estilo Ole El Salvador Atención Aquí están nuestros ingredientes Para la receta del día Obviamente vamos a necesitar Un pollo entero Un pollo Mi querido Usted lo ve Ahí está Cómo no ¿Qué más? Y posteriormente vamos a agregarle Tres onzas de mantequilla De ajo Vamos a hablar de eso también Además Dos cucharadas de paprika Media libra de papas baby Cuatro onzas de aceitunas Una cucharada de tomillo Una cucharada de romero Una taza de vino blanco Seis onzas de champiñones Cremini Y sal Y pimienta ¿Con champiñones qué? Cremini 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 Manos a la hora Vale, chequense Miren, vamos a primero Hacer, le voy a presentar Esta es una fuente refractaria Que nos va a soportar el calor Y acá he hecho una cama de vegetales Qué delicia Sí Tengo ajo Tengo cebolla Tengo zanahoria Tengo también un poco de especias Romero Tomillo Y bueno Lo que vamos a hacer ahorita Usted se me viene para acá Porque anda demasiado chula Hoy Tan bello Y se me va a ensuciar Ok Y no es ese el punto ¿Qué quiere hacer? A ver, ¿qué quiere hacer? ¿Quiere usted embadurnar el pollo? ¿O quiere usted poner el resto de vegetales acá? Poner el resto de vegetales está bien O embadurnar No importa Lo que usted quiera Eso no debe ser Plan heladera Esta mujer Lo que usted quiera Sí Mire, vamos a poner Yo le voy a poner el pollo acá Y yo lo voy a Pollo entero Ojo No llevo acá Nada de piel Verdad Le estoy quitando el exceso de grasa Y usted me va a poner aquí Las papas Los champiñones Así no importa Las aceitunas No ¿Qué más? ¿Qué voy a decirle a todo el mundo Que Selena vive? No Entonces Mire Es que no entiendo bien Ah, ¿por qué usted dijo al pollo? ¿Qué voy a decir? No importa, Fran Sí Estos enteritos, así Sí, así enteros Ahora ¿Qué vamos a hacer? La pasta de ajo Por si usted no lo sabe Va usted a quitar una cabeza de ajo Le va a quitar toda la piel Y lo va a poner con una barra de mantequilla derretida A licuar En la licuadora Valga la redundancia Ok Y ahí tiene una pasta de ajo sencilla Fácil Entonces, vea Acá Con todo el jugo, perdón ¿Mándome? Sí, sí, sí Pero trate de bañarlos Ajá Ajá Bye Entonces Acá Tengo la paprika Tengo el romero Tengo el tomillo Y Juntos vamos a hacer acá Una pequeña mezcla Si usted quiere Le puede poner un poco de azúcar morena Si quiere hacer un rub completo Azúcar morena Devórame otra vez Acá vale Usted póngale eso Ya va a ver que lo va a hacer Entonces vamos a empezar Mire A mezclar Primero la pechuga Que es la parte más Más grande Las piernas La idea es que usted Embadurne todo Todo el pollo Al derecho Ok Y al revés Ok Incluso Si usted quiere Lo va a hacer aquí adentro ¿Verdad? Sí Porque como lo vamos a conveccionar Entonces el calor va a entrar Cabe convexo Dice usted Hay solo artistas Se me vienen ahorita a la mesa Sí Pero Pero vamos muy temprano También con mi querido Frank Y decíamos con ese tipo de recetas Ya como huele a ganar Uy sí Es cierto Es cierto Bueno y Fran Hoy por hoy con la presencia de la luna Que ayer Fíjese fuimos con mi mami Que agradezco a mi mejor amigo Por querer tanto a mi mamá Y nos fuimos a los planes de rendero Ajá Y mi mami tenía ganas de ver la luna Y me dijo Tu mamá quiere ir a ver la luna Cambiate ya Y nos fuimos a ver la luna Entonces ya la luna El clima La gente con su suerte Como no nos vestimos así Generalmente Qué delicia Ay ustedes andaban así Con su Sí Las botas Guantes El gorro Todo Ok Entonces Qué vamos a hacer acá Vamos a empezar A poner La paprika Esta mezcla Verdad Donde hemos puesto la paprika Esto le va a dar color Si usted quiere le pone achiote también Pero ya con la paprika va muy bien Ok Lo tamiza Sí Ajá Una canción con tamiza No con tamiza no sé Pero estoy viendo que Qué sabroso va a estar ese pollo Cuánta carne tiene Frank Sí Entonces Como dice Freddy Esto le va a servir a usted Como un preámbulo Si quiere hacer el día de acción de gracias Ya hay gente que lo celebra Sí O Si quiere ya empezar a hacer su cena No necesariamente la cena de navidad Tiene que ser Con Pavo Con un pavo Verdad Puede ser tamales Claro Que me van a enseñar a hacer tamales Entre un par de semanas ¿En serio? Sí Pero la tradición Yo le he contado a usted En los 31 de diciembre En la casa de mi mamá Tiene que haber tamales ¿Verdad? De azúcar y salado Pero no falta el rábano El curtido Cebolla curtida Ajá Chile Salza negrita Pan Café Oh Vale Sabroso Ahorita que la Selly me hizo la cama De vegetales Sí Solo vamos a separar un poquito esto Sí Porque aquí vamos a acostar el pollo Perfecto Entonces esto ya está sazonado Lo vamos a poner en la fuente Si usted quiere aquí le pone palillo Si usted quiere ponerle así Que quede como de foto Ok Si no lo lleva que descanse tranquilito el pollo Y esto lo va a llevar usted ¿Cuánto tiempo Frank? Más o menos una hora treinta minutos A una temperatura de 350 a 400 grados Sí Y esto le va a quedar Ya le cuento cómo De esta manera Acá Pa' ver Chamos Ojo Los últimos Cuarenta Los últimos ¿Qué? Cuarenta minutos quizás Se le va a poner papel aluminio Para que no se le vaya a quemar Quiero ver Entonces mire Eso le va a quedar así ¡Qué gracioso! Señora, señora en casa Mire eso ¡Qué delicia! Entonces vamos a empezar Bueno Primero sacamos el Frank Usted no tiene idea Cuántas personas me dicen Que aprenden a cocinar con usted Y ese es el chiste De verdad Y por eso es que Yo comparto la emoción de Frank De sentirse muy emocionado Desde la hora de poner el plato En Pla ¿Emplatar? Emplatar, sí, gracias Eh, eh, eh A la hora de ponerlo Ahí están todas las recetas Visite la página del Chef Reba Y su Instagram también Ahí está todo lo que se necesita Y Bueno decirlo también Si usted tiene alguna fiesta de empresa O va a hacer alguna cena con su familia O lo que sea Frank Puede llegar a cocinar en esta su casa Así conoce usted al Chef Arevalo No, y sabe Fíjese que realmente Eso que usted dice es bien cierto Eh, hay muchas personas que De repente Eh Me dicen Mire, yo no me animaba a cocinar Y ahora sí Ya cocino más Bueno, mi Santito De verdad Me pone mis verduras Así bien bonitas Yo le digo ¡Qué linda, Santito! Y me dice Mire, la he puesto más bonita Que el Chef Me dice ¡Qué linda! Y digo yo Con el aberejena Sí, me imagino El chile rojo El pimiento rojo Así ordenadito Sí, sí, qué bonito Ahí está, mire Ahí está Hemos puesto aquí un par de uvas Para decorar Para ya con el tema navideño Y como usted dice Hágalo usted Porque cuando usted lo anuncia De repente se saltan más Dice que yo tengo poder de convencer Sí, es cierto Yo digo Visite la página del Chef Arevalo Y te da Dos, tres Dice la cel Y de repente Sesenta, cuarenta Sí, sí Visite la página del Chef Arevalo Por favor ¿Cómo se llama? Si es cierto La cocina del Chef Arevalo No, se llama Chef Franca Arevalo Chef Franca Arevalo Por eso que no me dicen Hay que disculpar No, gracias Ya ven, ya ven ¿Por qué no me hubieran puesto a mí? No, pero de verdad Líganlo, síganlo, síganlo Y ponga en práctica Todas las recetas Esa es la idea de acá De la sección de la cocina Que usted pueda ver Recetas que son fáciles Que son prácticas Y que no tienen ninguna complicación Así es Así es Chef Franca Arevalo en Facebook O Chef Franca Arevalo en Instagram Es cierto Ahí está ¿Vamos? ¿Quieres poder ir? Te has cortado más Vamos a tener que ir ¿Te apoyó a Luciano? Claro que sí Mmm, qué delicia Continuamos con Mola El Salvador Me dieron en la nuca Ay, santo Dios En la nuca En la nuca ¿Qué significa me dieron en la nuca? O te voy a dar en la nuca Bueno, los salvadoreños Lo utilizamos Y ampliamos esa palabra De diferentes maneras Por ejemplo Si a usted Le quitan las placas del carro En alguna parte del Salvador De San Salvador Lo que sea Le dieron en la nuca Las placas O sea, se las quitaron Se las mocharon Lo despidieron O algo así Darle la nuca Y es por eso que Che Matrimacana Se fue a las calles De San Salvador A preguntar ¿Usted sabe Que es darle en la nuca En la NEC A alguien de salvadoreño A salvadoreño Veamos Seguimos una vez más Aquí en las calles De Santa Tegla Buscando a esas personas Si saben o no saben En su sección De salvadoreño Para salvadoreño Quiero agradecerles Chicos Voy a ir un poco serio Porque Vamos a preguntarle A la gente en la calle Si sabe Que es Darle En la nuca ¿Cómo no? Darle en la nuca Situación comprometedora Que denota Dar una apuñalada Por la espalda Despedir a alguien De su trabajo Sinónimo de Traición Darle en la NEC Bueno ¿Cómo estamos maestro? Por aquí maestro Mire maestro Quiero preguntarle ¿Usted sabe Que significa Esa expresión Darle en la nuca? Darle en la nuca No Nunca le han dicho Le vamos a dar la nuca Darle en la nuca Como que diga Le vamos a quitar algo Le vamos a dar para abajo O a la bicha Ni modo Le vamos a dar la nuca Porque Ni modo Le vamos a quitar la bulla Hay que decirle Está bueno ¿Quiere mandar saludos a alguien? Saludos a mi mamá y papá Mire que envidia usted Con ese cuero ahí hombre Se la apuesto Chula de mujer Chula de mujer Lo bueno es que Esta no se embulla Este es fiel Pero a esta no hay que Darle en la nuca No No tiene nuca Ah pues si Por eso Va pues gracias Es una preguntita ¿Usted sabe Que significa La expresión Darle en la nuca? Quizás matarlo No pues si O este Darle en la nuca Cuando le dicen a alguien Ah pues si A veces Darle en la nuca Uno con los precios Ajá Con las relaciones Con las relaciones A veces Le dan en la nuca Los cheros aún Ah está bueno ¿Le dieron alguna vez En la nuca Usted así Muchas veces Muchas veces Como no Gracias mía Mire que siempre Bien elegante Que el puesto Que tiene aquí de todo Hay durazno Guineo Mandarina Papaya Licha Que bueno Mire quiero hacer una pregunta ¿Usted sabe Esa expresión De darle en la nuca ¿Sabe qué significa? Darle en la nuca Al menos que tenga un zancudo Le va a dar la nuca Mire Y a usted Nunca le dijeron Ahí le vamos a dar la nuca A la aquella Porque pues si Ni modo No Nunca me han dicho ¿Nunca le dieron la nuca a usted? No 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 O usted Que ha escuchado a alguien Te van a dar en la nuca Por andar de bayunco Si he escuchado Que dicen Que consejo le puede dar A toda esa gente Que le dieron la nuca Y está solita hoy Pues que busquen a alguien Mire que chihuacuillo No había entrado niña ¿Cómo se llama aquí? Parqueo las águilas Ah mire Les quiero hacer una pregunta ¿Salvadeleño usted? Si Pues ella Quiero saber si usted sabe Que significa esa expresión Darle en la nuca Más o menos ¿Cómo qué? ¿Cómo qué es eso? Deshacerse de alguien Que no quiere uno O algo así Vea Sentimentalmente hablando Es jodido ¿Le dieron la nuca a usted Alguna vez en la cipotada? Si A todos creo yo A todos No hay quien se salve No ¿Y usted dio la nuca a alguien? Porque las mujeres también Están en la nuca No solo los hombres También También No me digan nombres Porque pues si Nos comprometemos todos Si Si correcto Pero si todos hemos pasado Por eso creo yo ¿Qué le podría decir A esas personas Que le dan en la nuca? A las parejas Que todos se paga en la vida Eso que todos se paga Mire ¿Dónde podemos encontrarle Usted aquí? Me dijo Parqueo las aguilas Santa Tecla Perfecto Gracias amiga Mire Quiero hacer una pregunta ¿Usted sabe que significa eso Darle en la nuca? Darle en la nuca Ajá Ya vaya Ya viene el volado Ajá Ya darle en la nuca Este es que Alguien que lo quieren quitar De otro En los trabajos va Le van a dar en la nuca Ajá Mire que hace una pregunta ¿Usted sabe qué significa Darle en la nuca a alguien? Sí ¿Le dieron usted en la nuca En la juventud de novia? Ay Dios no ¿Y usted conoce alguna amiga Que le dieron la nuca? Pues sí Que la cortaron No O como O la expresión Que a veces le dicen Ni modo Le dieron la nuca En el trabajo Se lo quitaron No No Nunca le dieron la nuca Ni dio un Usted me quiere dar a mí Yo no Yo soy pacífico Vaya Gracias pues amiga Usted sabe qué significa Darle en la nuca Fácil hombre Ajá Cuando le bajas a la novia A otro vavor Ah Es lo más tremendo Y lo más terrible Es que Que el mismo amigo Usted le puede dar en la nuca Pues sí Eso Eso es en la nuca Y usted Ya le dieron en la nuca Le dio en la nuca A usted Alguien Fique O le dieron a usted En la nuca Hasta ahorita No sé Como uno no sabe Deja a la mujer en la casa No sabe si Pero Pero mire Eso es cabal La nuca Es doblarla Que lo doblen a uno Pero no es bueno Hacer eso ¿Cómo está? ¿Cómo le he ido? Ahí tranquilo ¿Al suave? Todas las bichas Te esconden más gordas Todas las bichas Te esconden ¿Por qué? Pues es que como le ven a uno Con el garrotado A pegarle un garrotazo Pues sí Mire quiero hacer una pregunta ¿Usted sabe qué es dar en la nuca? Hay diferentes cosas Que dejen en la nuca No pues sí ¿Cómo qué? En la nuca En la nuca En la nuca En la nuca Ajá Y en la otra cosa O el trabajo Cuando le dije Me dieron la nuca En el trabajo Me dieron la nuca ¿Le dieron alguna vez A usted en algún trabajo En la nuca A Dios no No Y en el sentimiento Pues así en el corazón ¿Le dieron la nuca alguna vez? Y cada rato Le dieron la nuca Es que las mujeres son jodidas Ah no hombre Pues sí Bueno Con este ejemplo Vivo y claro De cómo les han dado En la nuca A estas mujeres Quiero decirle a usted Amigo televidente Por favor Pórtese bien Que no le han dado En la nuca Ni usted Dándole en la nuca A nadie O yo Es el Consejo Sano De Chema Trimacanas Aquí Desde Santa Tegra Para el Saludor Soy Chema Trimacanas Tu guardián Del amor Suá Hasta mañana a las 2 de la tarde Usted puede estar apoyando a Luciano Recuerde Hasta mañana a las 2 de la tarde Lo puede hacer usted Hasta mañana jueves A las 2 de la tarde Así que mira Tiene hoy Y parte del día de mañana Para hacerlo por favor Big Punta del Este O el hashtag O el numeral Yo apoyo a Luciano Morán El Salvador Por favor Es sumamente sencillo Así que hágalo